¿Cuál es el proceso de construcción de zonas del centro de la ciudad? ¿Cuál es el proceso de construcción de zonas del centro de la ciudad? ¿Cuál es el proceso de construcción de zonas del centro de la ciudad? ¿Cuál es el proceso de construcción de zonas del centro de la ciudad? ¿Cuál es el proceso de construcción de zonas del centro de la ciudad? ¿Cuál es el proceso de construcción de zonas del centro de la ciudad? ¿Cuál es el proceso de construcción de zonas del centro de la ciudad? ¿Cuál es el proceso de construcción de zonas del centro de la ciudad? ¿Cuál es el proceso de construcción de zonas del centro de la ciudad? ¿Cuál es el proceso de construcción de zonas del centro de la ciudad? ¿Cuál es el proceso de construcción de zonas del centro de la ciudad? ¿Cuál es el proceso de construcción de zonas del centro de la ciudad? ¿Cuál es el proceso de construcción de zonas del centro de la ciudad? ¿Cuál es el proceso de construcción de zonas del centro de la ciudad? ha emprendido algunas iniciativas. La UAF se ha violado de manera sistemática, hay enormes conflictos territoriales casi en todas las zonas por la compra de tierras y la concentración que hubo durante toda la etapa del paramilitarismo. A veces se despojaba, pero a veces también se compraba y como el sistema de notaría de registro no aplica, no funciona, tendría que ser un ente garante de que se cumpla el límite a la propiedad que imprime la UAF, pues no se cumple, no hay presupuesto. Uribe acabó casi con toda la institucionalidad que había en el sector, le introdujo prácticas mafiosas a eso, según el mismo gobierno actual lo reconocido, el poder tomado por el paramilitarismo. Entonces no hay, incluso no hay cómo, o sea es un poco lo que está pasando con la restitución. Usted se puede plantear unas metas pero no hay la institucionalidad y ni siquiera las políticas públicas para realmente hacer eso. Entonces aquí nosotros decimos que hay que empezar de casi que de cero y es la propuesta de proceso de Paz. La propuesta de Paz es crear un sistema nacional de zonas donde estemos nosotros obviamente con una nueva institucionalidad, ahí puede estar el fondo de tierras, un fondo de financiamiento, un programa de asistencia técnica, un programa de subsidios, bueno, todo eso que requiere cualquier política para poderse plasmar. Entonces, y decimos que tiene que haber un programa nacional de zonas dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Porque es que aquí lo que ha pasado, no solamente es que nunca ha habido la posibilidad de implementar la reforma agraria, sino que nunca ha habido realmente una política de desarrollo rural, un Plan Nacional de Desarrollo Rural. Las iniciativas que hay han sido coyunturales, contra insurgentes a veces, Plan Nacional de Rehabilitación, o sea, no es la dinámica realmente de incluir a unos territorios en unas comunidades al desarrollo del país, no. Esas eran unas coyunturas, pues en los últimos cuarenta años la coyuntura del conflicto armado. Es una autonomía de hechos, o sea, no reclamamos ya la ejercitar, entonces se utilizó el término de la autonomía y del concepto de pérdida de soberanía cuando es totalmente lo contrario. Si algo tiene una zona de reserva y el Plan de Desarrollo que es atraer la presencia del Estado, ahora no la presencia militar, porque tenemos que llevarnos ya 60 años, no, la presencia, efectiva, real, inversión social, la interlocución y los acuerdos, todo eso, de eso se trata. Entonces, también es un debate artificial impuesto en los medios de comunicación, los precandidatos, los uribeños, los opositores, en última que se haga un arreglo en materia de tierra en Colombia. La autonomía de hecho se da porque presenta el Estado donde está. Entonces, ¿quién administra el Valle de Dios y el Estado? Nosotros. Si no hay ninguna institución allá. ¿Quién ha hecho lo poco que se ha hecho allá? Nosotros. ¿Quién reglamenta? Nosotros. ¿Quién distribuye la tierra? Nosotros. Entonces, lo que estamos reclamando es que eso ahora se formaliza y eso implica un reconocimiento de autonomía, porque no puede ser de otra manera. O sea, allí los municipios no funcionan, las gobernaciones no funcionan, el Estado no está, el gobierno a nivel central no está, pero no hay un desgobierno. Ah, que están las guerrillas que hay paramilitares, están mandando países en guerra. O sea, ese es el escenario, ese es el contexto. Ah, que ustedes hablan con toda esa gente. Pues, ¿quién tal, quién no? No. Hay que hacer cuentos con todo. Sí, de acuerdo, si eso ha tenido un costo político, nos han llevado a la cárcel y todo, pero en una región, en una zona de comunicación con presidencia de las FARC, el ELN, en un Estado paramilitarizado y mafioso, pues hay que hablar junto a esa gente. Con todos hay que hablar. Y con los agentes de poder, los ganaderos, los comerciantes y todo. Entonces, lo que se hacen ahí es arreglos territoriales para poder estar en el territorio e ir proyectando el ordenamiento de ese territorio, su desarrollo, la participación política de la gente. Entonces, claro, esos señores Lafuri, Uribe, o se refugio, no están de acuerdo. Porque ellos el campo que necesitan es sí campesinos o campesinos mudos o deportados, explotados en alianzas estratégicas. Entonces, no, claro, se protestan. Y cuando uno dice eso, pues, uy, pero ¿y? Todos lo reglamentamos. En un debate la policía asustó porque yo dije, nosotros reglamentamos la extensión de los cultivos de coca. Porque como se cree en eso de que la coca va siendo la FARC y está ahí con el fusil cuidando, no, la coca es nosotros. Entonces, trataron de utilizar eso que nos invitan a los debates, pero van anotando, ah, reconocen que ustedes son los que siembran coca. Pues siempre lo he dicho. Toda la vida he dicho eso. Y tenemos la propuesta para solucionar eso. Hagamos una regla en materia de coca. Las zonas de reserva campina son diferenciadas. Unas están articuladas ya a los mercados. De manera convencional. Con todas las reglas de juego de este mercado que tenemos, mafioso, intermediarios, esquilmadores, todo eso lo sufren en Cabrera, acá en Sumapaz, en Pato, que son como las que están más articuladas dentro de la frontera de mercados. Pues ver cómo nosotros mismos vamos generando mecanismos donde estemos en toda la cadera. Obviamente en productos que tengan algún margen de viabilidad con las reglas de juego actuales de mercado. Hay otras donde no hay ninguna posibilidad ahora de que la economía campesina sea viable. Te pongo el ejemplo. Valle de los centavos. Allí no es rentable el maíz, el arroz, que han sido productos históricos ahí. Entonces sigue desarrollándose ahí una economía de unas. Los campesinos que tienen ganado pues están a perdida porque son víctimas de la intermediación. ¿Sí? Están a perdida. Y entonces hay una tipología de zonas que son economía de unas. Bueno, venimos de la marihuana, extracción forestal, coca y ahora minería artesanal. Precisamente lo que trata con las zonas y con el arreglo que tiene que haber en materia de tierras y desarrollo rural es quebrar esa dinámica. ¿Cierto? De eso es que se trata. Entonces ahí un peso específico central lo tendría es como qué políticas van a impulsar y hacer que la economía campesina se consumir. ¿Cierto? Los opositores dicen, no, es que eso es pobreza, miseria, incubadores de miseria. Y nosotros les decimos, entonces cómo es la cosa si en Colombia todavía 800 mil fincas con menos de 3 hectáreas proveen el 70% de la comida. Entonces la economía campesina es tan viable como eso. ¿Y ellos por qué viven en pobreza? Pues porque no tienen más tierra, no tienen asistencia, no tienen crédito, no tienen nada, ¿sí? Pero resisten y aportan al país, al desarrollo del país. Lo poco que tenemos de soberanía alimentaria todavía son ese campesinado. Nosotros tenemos propuestas, pero esas propuestas en los planes de desarrollo no son viables en ningún texto transformado, en ningún texto ya en transformación. política pública. Porque si no vamos a seguir con lo mismo. Marihuana en el suroccidente, coca en los valles interandinos y en el sur, y ahora el oro, o sea, va a seguir la economía de bonanza si no hay una solución. Porque la gente tiene que tener un regreso.